No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo En la vida hay más colores, no nomás, es blanco y negro No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo agarrar la bandego De nada me espanto, ni bueno ni malo Que estoy en el medio y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me trata el trato